Música Estamos aquí para hacer la apertura de los carnavales de Reconquista 2016. Como ustedes sabrán y como yo también sé y como nuestro querido Intendente, el doctor Enrique Amadeo Vallejos, es un patrimonio cultural, turístico, de relevamiento histórico y posicionado a nivel municipal y posicionado a nivel regional. Eso lo vamos a seguir manteniendo con esfuerzo, con dedicación, como todas estas comparsas que están ahora aquí. Así que nos ponemos a disposición de ellas y de todos para poder hacer de este carnaval un carnaval de regional con cantidad y calidad. Eso es a lo que apuntamos nosotros. Es mucho el esfuerzo que están haciendo todas las comparsas para presentarse este año. Lo hemos visto durante todo este tiempo. Y es muy difícil porque año a año cada vez el camino se hace más sinoso. Pero creemos y apostamos en ello porque nuevamente, vuelvo a replicar esto, es un patrimonio de ustedes, es un patrimonio de la ciudad. Y como tal tenemos que apoyarlo. Este año, o en el año que viene, 2016, se presentarán cinco comparsas, las cuales todas competirán por la corona de la gran campeona de los carnavales 2016. Se harán en tres días oficiales, el 23, el 30 de enero y el 6 de febrero. Se competirán solamente dos noches. Las primeras dos noches del día 23 y el día 30 de enero competirán las cinco comparsas las dos noches. Y luego se hará una exhibición en el último día de comparsas y dando cierre a los carnavales de 2016.